La economía española crece a buen ritmo y todo apunta a que seguirá manteniendo un crecimiento próximo al 2% en 2020. Estamos en un contexto internacional particularmente complejo. El crecimiento se va moderando. Es preciso ser prudentes y huir de la complacencia, pero la realidad es la que es. La coñuntura española sigue siendo positiva.